Bueno, les quiero comentar ahora de unas declaraciones que hizo Colby Covington, porque Colby Covington escuchó, escuchó que el plan que tiene Islam Makachev es vencer al que le toque vencer en Abu Dhabi y después retar al campeón en el peso Welter. Ojo, esto puede ser que nunca se dé, esto puede ser que nunca llegue a puerto seguro, pero él escuchó, le dijeron que Islam Makachev había comentado que su plan era subir de división y retar al campeón. Por supuesto, Colby Covington ya se ve como campeón y está bien, está bien que él se vea como campeón vencedor de Leon Edwards, pero dice Colby Covington que no puede estar más equivocado Islam Makachev, que no puede estar más alejado de la verdad y que Islam Makachev no le duraría tres rounds a Colby Covington, que en menos de tres rounds él resolvería cualquier problema que traiga Islam Makachev. ¿Es cierto esto? Primero, hay que esperar la pelea contra Leon. Yo no estoy tan seguro que Colby le va a ganar a Leon. Hay mucha gente que me dice, Ebro, la lucha de Colby, el cardio de Colby, sin duda alguna, pero yo digo, no se puede menospreciar a alguien como Leon Edwards que ha tenido esa racha de victorias, que en la pelea incluso que fue en los contes contra Belal Muhammad, él estaba ganando a Belal Muhammad y que sin duda alguna le ha ganado dos veces a alguien que hasta ayer era uno de los mejores libra por libra. Hasta ayer era uno de los mejores libra por libra de la UFC, alguien que venía rompiendo los récords de John Sampierre y que parecía que estaba destinado a ser el mejor welter de la historia. La gente no le sigue dando mucho mérito a Leon Edwards, parecido en parte a el Thumbmaster, a Benjamin Sterling. Yo siento que esta pelea es más pareja de lo que todo el mundo me dice y yo reconozco el talento de Colby. Yo reconozco el cardio de Colby y sobre todo reconozco la lucha de Colby Covington. Pero vamos a pensar que de pronto Colby Covington le gana a Leon Edwards y se convierte en campeón del mundo. Por supuesto, por supuesto que Isla Macachet tendría un incentivo para subir de división. Tendría un incentivo enorme y si esto sucede, UFC se lo va a permitir porque de alguna forma Isla Macachet le dieron la mala. ¿Cómo explicar esto? Isla Macachet no quería enfrentar a Alexander Volkanovski en principio. No quería enfrentarlo. Él lógicamente decía, ¿dónde está el mérito de enfrentar yo al chiquito? ¿Dónde está el mérito de enfrentarme con Volkanovski? Y que sí, es campeón en 145, pero yo soy campeón ligero. ¿Por qué tengo? Pero le dijeron, mira, la cosa con Volkanovski es que si le ganas, te vas a convertir en el pound for pound. Si le ganas a Volkanovski, en ese momento Volkanovski era el pound for pound, no había regresado todavía John John. Y Isla Macachet dijo, ok, está bien. Si ese es el premio, perfecto. Viene la pelea, una pelea cerrada, gana Isla Macachet, pero es una pelea cerrada. Y cuando el lunes él abre los rankings, todavía estaba Volkanovski pound for pound. ¿De qué le sirvió la pelea a Isla Macachet? De nada. Piensen en esto. ¿De qué le sirvió la pelea a Isla Macachet? Absolutamente de nada. Una victoria donde medio mundo dice que perdió, porque el mundo es así. Medio mundo dice que perdió. Colby Covington está diciendo que Isla Macachet no es mejor que él, ni en striking, ni en lucha, ni en jujitsu, ni en nada. Yo no estoy tan seguro, fíjate. Yo no estoy tan seguro. Yo no voy a decir ahora aquí que Isla Macachet le va a ganar a Colby, ni que Colby le va a ganar a Macachet. Yo creo que Colby es favorito. Esto lo quiero dejar bien claro. Yo creo que en una eventual pelea sobre el papel, Colby es favorito. Porque Colby lleva mucho tiempo en la división. Es el hombre natural. Está en su peso natural. Y es un gran guerrero, como dije al principio. Pero yo siento que si esto, si Isla Macachet le gana nuevamente a Charles Oliveira o le gana a Pineda Dariusz, habrá cimentado su dominio en la división de una forma increíble. De una forma increíble. Nosotros ya hablábamos de Armand Sarokyan y lo mal que le había ido a Sarokyan en términos de rivales. Porque ahora Sarokyan va a enfrentar a Joaquín Silva, alguien que no está ni siquiera rankeado. Pero yo decía que Sarokyan junto con Dariusz eran las amenazas más grandes que tenía Isla Macachet en el peso. Pero si Isla Macachet derrota a Benil Dariusz, va a ser muy, muy complicado pensar que Sarokyan en una revancha le pueda ganar a Isla Macachet. Entonces, sí, fortalecido por completo, sabiendo que su dominio es grande en el peso, va a ir a donde está en Hawaii y le va a decir yo quiero pelear contra el campeón en la 170 libras. Recuerden esto, Isla Macachet es un tipo bastante grande y bastante fuerte. Este es alguien que sí puede, como se dice en inglés, pack the pounds, poner las libras en su cuerpo. Y es alguien que sea mejor o peor en el striking que Corby. Eso es un tema de debate. Yo siento que como dicen mucha gente, mucha gente dice que Isla Macachet es mejor striker que su maestro Kabir Nurmagomedov. Si esto es así, yo no creo que la diferencia sea muy grande. Y recuerden esto, él tuvo grandes intercambios y no le fue del todo mal contra un tremendo striker como Alexander Volkanovski. De hecho, yo creo que Volkanovski donde tuvo más éxito fue cuando lo lleva al piso. El striking de Isla Macachet es bueno. Mejor que el de Corby. Eso lo vamos a debatir si algún día pasa esto. La lucha de Isla Macachet y Colby ahí es otro tema de debate. Es otro tema de debate. Colby es un gran luchador, pero le cuesta más trabajo finalizar. Lo de Colby es presión, 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 ground and pound. Mira lo que hizo contra Jorge Masvidal. Lo presionó, lo atacó, pero no pudo finalizarlo. No pudo finalizarlo. Pero en el caso de Isla Macachet es más complicado, es más complicado. Isla Macachet sí finaliza. Isla Macachet tiene ese instinto criminal. No pudo hacerlo contra Volkanovski. Y es parte de lo que utilizan los detractores de Isla Macachet para decir que Volkanovski le ganó a Isla Macachet. Pero a mí, ustedes me conocen a mí, yo aplaudí, aplaudí cuando Volkanovski subió a pelear con Macachet. Aplaudí a Isla de Saña cuando subió a pelear contra Jan Blackwich. Y voy a aplaudir, sin duda alguna, a Isla Macachet si decide enfrentar al campeón, que puede ser Colby o puede ser León en algún momento de su carrera. ¿Quién ganaría? Bueno, si esa pelea se llega, ya estaremos hablando de ella, sin duda alguna.